Luka Koufein es uno de los personajes más importantes de toda la serie, no solo desde que salió por el tema amoroso con Marinette y por el ship que ambos tenían hasta la cuarta temporada, sino que justamente después de haber terminado su relación con Marinette, Luka se enteró de las identidades de los dos superhéroes, es el único personaje dentro de toda la serie que cuenta con esta información tan importante. Y en este video entonces te vamos a decir cuál es el rol de este personaje secundario que yo considero es incluso más importante que Kagami a día de hoy, al menos por el momento, y que por supuesto en esta quinta temporada tendrá cosas por hacer. ¿Qué hará Luka? ¿Cuál será su rol? ¿Cuál será su función? ¿Se irá de París? ¿Estará con Marinette? ¿Su Han lo contactará porque él sabe las identidades de Ladybug y Cat Noir? ¿O Hawk Moth, o mejor dicho, Monarch, lo akumatizará? ¿O estará consciente de que él es una persona Ladybug así como Alia lo es? Bueno, hay muchos factores y hay muchas cosas también incluyendo su parte amorosa, así que sin nada más que decir, ¿qué te parece si empezamos de una vez con este video? Este es el futuro que tendrá Luka Kofain en la quinta temporada de Miraculous Ladybug. Número 1. La quinta temporada es diferente a la cuarta para Luka por su rol. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ya lo dije hace unos segundos, pero por supuesto lo repito una vez más. Luka es diferente en esta quinta temporada y se convierte en el personaje secundario más importante por el simple hecho de que él sabe las identidades de los dos superhéroes de París, Ladybug y Cat Noir, ¿vale? Al final, The Wishmaker se nos reveló que él no le dijo a Ladybug la verdad justamente porque sabe que es Marinette y no quería preocuparla, ya que Luka sabe particularmente que si una persona sabe las identidades de los dos héroes, muy probablemente esté en riesgo. Luego esto lo confirmó en el capítulo efímero, ¿vale? Sin embargo, esto lo convierte en alguien tanto de importancia para Marinette como de importancia para Monarch. De importancia a Marinette, ¿por qué? Porque por un lado, si Marinette se llega a enterar que Luka sabe sus identidades o su identidad puede cambiar muchas cosas como la relación con Alia, ¿vale? Definitivamente ya las salidas con él no serían iguales, como dije, como con Alia. Y ahora que Monarch tiene los Miraculous, esto probablemente haría que Marinette se sienta peor, así que la dinámica con ella cambiaría si es que ella se entera, no creo que le dé mucho gusto la verdad. Por otro lado, su dinámica con el villano que es Monarch también cambia un poco, porque donde Monarch llega a enterarse que Luka es un personaje importante para Ladybug, así como lo es Alia o si ya lo sabe de algún modo u otro, probablemente podría aprovechar esto para akumatizarlo y de esa manera Luka podría revelar las identidades de los dos superhéroes de París, ¿vale? Por supuesto que esto es una posibilidad que aunque no sepamos si es real, existe, nada más por el simple hecho de que es algo factible, ¿vale? En esta quinta temporada se nos ha mencionado que es el final del arco de Gabriel Agreste, ¿vale? Así que dudo mucho, sinceramente, que Luka sea akumatizado, puesto que si lo hacen, la única razón, o más bien el único lugar o capítulo donde podría suceder esto, sería en un capítulo What If?, que justamente eso es a lo que voy ahora. Si Luka es akumatizado de algún modo u otro, creo que entonces sería el capítulo que sería el estilo de Cat Blank y de Efimero de las anteriores temporadas, pero ahora en esta, ¿vale? Cada temporada, y parece ser que ya lo agarraron de tradición desde la tercera, va a haber un capítulo que pasaría así. Obviamente esto implica que la trama pueda dispersarse un poco y hasta se vuelve un poco confusa, porque los viajes en el tiempo nunca han sido fáciles de manejar, pero si esto sucede, Bonix o incluso la Bonix chiquita, que ahora ya existe, así que tenemos dos Bonix, o incluso un posible Viperion del futuro o algo así, sería el que lo evite, ¿vale? Entonces muchas cosas podrían suceder en un capítulo que pasaría así, pero repito, si Luka es akumatizado, creo que esto sería una buena premisa y un buen parteaguas para esto, ¿vale? Además, pensemoslo de este modo, los capítulos What If de las anteriores dos temporadas ya se han quemado un poco. Quiero decir, ya tuvimos el capítulo Cat Blank donde Cat Noir fue akumatizado, algo que todo el mundo quería que pasara, y que Adrien se enterara de la verdad de su madre, de la verdad de su padre, el Adrienette sucediera, ya pasó. Esto mismo también sucedió en efímero, así que digamos que ese caminito para que las identidades de Ladybug y Cat Noir sean descubiertas por el villano, ya sucedieron, ya sucedió todo lo que queríamos, así que si de algún modo u otro, otro capítulo What If sucede, y de igual forma el endgame es que se revelen las identidades de los dos superhéroes, en ese caso, ¿cuál sería el otro camino para ya no quemarse otra vez la misma historia? Pues justamente Luca, porque es el único personaje que la sabe. Así que, de algún modo u otro, creo que aquí podríamos tener un nuevo capítulo del show. Como dije, no sé qué va a pasar en la quinta temporada, ya sabemos cuál es la lista de los capítulos que van a salir, porque se revelaron en marzo, ¿vale? Pero de estos capítulos, sinceramente, como todos se llaman como algún concepto abstracto de Kwami, o como una palabra en particular, no podría decir cuál es el capítulo What If, porque no hay nombres de Akumas en esta ocasión, así que yo ahí lo dejo, pero puede que haya un capítulo, ¿vale? What If, como dije. Si esto es cierto, bueno, estaremos hablando de un nuevo episodio de la quinta temporada. ¿Cuándo se estrenará? ¿Cuál será? Buena pregunta, yo tampoco lo sé. Pero bueno, dejemos de lado el tema ¿qué pasaría si…? Porque eso es una posibilidad que, si bien puede suceder, tampoco está confirmado, y aún así, aunque suceda, no aportaría nada relevante a la trama de la serie. Lo que sí sigue aportando la trama de la serie, sigue siendo la existencia de Luca. Así que, vámonos al siguiente punto, porque creo que, si dejamos de lado que puede haber un capítulo dedicado a una posible akumatización del personaje, si no pasa esto, ¿cómo es que sí afecta a la trama de manera más directa y de manera más general? Vamos a ello. Número 2. Entonces, ¿cuál es el futuro de Luca para la quinta temporada? ¿Será akumatizado? ¿Se irá de París? ¿Dejará de salir un buen rato? ¿Qué hará? Muy bien, repito, la premisa es que él sabe las dos identidades de Lady Mexican Noir y una persona no puede saberlas, sobre todo en París, donde está Monarch, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuáles son las tres posibilidades? Número 1, que la serie se olvide de él, en ese sentido. Ya sabemos que los escritores, y repito, por como cuarta vez a lo largo de estos videos que he hecho, los escritores han mencionado que la serie puede cambiar a conveniencia de guión, o sea, que si les conviene hacer algo en un futuro, pueden hacerlo y ya está. Eso implica, supongo, que también dejar de lado a algunos personajes, o olvidarse de ellos. Que a mí no me gusta esa idea, ni me gusta esa premisa, porque rompe con todo el universo construido dentro del lore de la serie, pero ok, entiendo, ¿vale? Así que, la primera opción es que Luca deje de salir. Así, literalmente, que a la serie, o mejor dicho, a los escritores, se les olvide que alguna vez Marinette tuvo un exnovio llamado Luca, y de repente ni siquiera se cuestione dónde está, deje de salir, y ya. Simplemente eso, ¿vale? Por supuesto, esta es la opción menos factible, porque dudo mucho que hicieran lo que hicieron en Wishmaker sobre el final, de darle tanta importancia a este personaje, como para que ahora en la quinta temporada lo desaparezcan. Así que, si bien es mi primera posibilidad, porque también es la más sencilla de explicar, dudo mucho que tenga probabilidad de suceder, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la siguiente opción? La número dos es que sea akumatizado. En caso de que sea akumatizado, como bien mencioné en el punto anterior, puede haber un capítulo que pasaría así. Sin embargo, si no es un capítulo que pasaría así, entonces, probablemente Luca tendría que ser akumatizado durante la recta final de esta temporada, por el simple y sencillo hecho de que esta temporada marca el final de Gabriela Grest. Así que, si de algún modo u otro, ya empezarán a descontrolarse las cosas, y todo se volverá loco, definitivamente, si Luca es akumatizado, y revela las identidades, tendría que ser dentro de los últimos cinco capítulos de la serie. O sea, del 20 al 26, quizá, o del 21 al 26. ¿Por qué? Porque si lo hacen antes, o sea, si lo hacen en el capítulo, pon tú, 12, 13, 14, 15, o el 10, o lo que sea, no tiene mucho sentido que digamos, ya que toda la temporada que sigue, muy probablemente tendremos que lidiar con este problema. Y, por supuesto, eso para la escritura del guión, y para la concepción de los capítulos, no tiene sentido. Es muy difícil, ¿vale? Muy difícil manejar el tema, quiero decir. Por lo tanto, dudo mucho que si Luca es akumatizado, sea pronto, si lo es, y revela las identidades, o revela aunque sea una identidad, ya para ir cerrando con la historia de Gabriel, Monarch, etc., tendría que ser, repito, sobre la recta final. Y yo consideraría, y no lo confirmo porque no lo sé, pero si es que sí es akumatizado, podría serlo hasta los últimos seis, cinco capítulos de la serie, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Por supuesto, repito, una vez más, no sé qué va a pasar, pero me hace sentido que sea así, porque si lo hacen antes, sería muy difícil lidiar con el tema. ¿Cómo concibes que toda la temporada sea de Monarch enterándose, o ya sabiendo, mejor dicho, las identidades de Ladybug y Canoar, o al menos de uno? Sobre todo la de Ladybug, no tiene sentido, porque iría por ella en algún capítulo y ya está, en la panadería, por ejemplo. Sin embargo, eso muy probablemente pase a lo mejor en la recta final, y sea parte de la escena que Glove leyó en el día de Miraculous, el 8 de agosto. Puede ser, yo tampoco lo descarto, digo, puede ser porque me hace sentido, pero aún así, tampoco lo confirmo, ¿vale? Al final te diré qué tanta probabilidad creo que tiene cada teoría, pero al menos esta es mi segunda. La tercera teoría, y que yo creo es la más factible, y ya entenderás por qué, y tiene un motivo en particular que ni siquiera es dentro de la serie, es que Lucas se vaya de París. Que Lucas se vaya de París sería quizá lo más inteligente del show, para dejarlo fuera, que ya mezcla la primera teoría que dije, y que no esté ahí, sin que se les olvide y ya está. Y la otra, por la opción de que no sea akumatizado, para que simplemente Monarch no tenga posibilidad, y la serie no se tenga que quemar la cabeza pensando en eso. ¿Por qué se iría de París? Bueno, como dije, no es algo que directamente piense por algo que sucedió dentro de la serie. En realidad, lo pienso porque, si recordamos, que no sé si lo sepas, y si no, pues ahora lo sabrás, y quizá te lleves un spoiler. Si recordamos, en enero del año 2021, o sea, hace un año y medio, antes de que se estrenara la cuarta temporada de la serie, Lindalee Rose, una reportera que trabaja con Miraculous desde hace mucho tiempo, tenía una sección en el canal oficial de YouTube de la serie, llamada Miraculous News Network, ¿vale? En esta sección, entrevistaba actores de doblaje en inglés, aparte de presentar dibujos, cápsulas, información interesante, sin embargo, entrevistaba actores de doblaje, ¿vale? En la entrevista que le hizo a Andrew Russell, la voz de Luca en inglés, le preguntó, ¿qué pensaría de la teoría, o qué pensaba de la teoría, de que Luca se iría de París, en un viaje por todo el mundo, con su padre, Jagged Stone, como de Gira, por ejemplo. Era una teoría que para esos momentos, era muy específica, porque hay que ponerte en contexto, en esa época, cuando salió esta entrevista, apenas habíamos visto el final de la temporada 3, y el especial de Nueva York, o sea, ni siquiera sabíamos si Luca iba a cortar con Marinette, no sabíamos nada del personaje como tal, porque, repito una vez más, solo habíamos visto el final de la tercera temporada, y el especial de Nueva York, no sabíamos siquiera, que él se enteraría de las identidades de Lady Bajica Noir, lo intuíamos, porque era algo obvio, pero esta teoría, salió así de la nada, y solo salió de boca de Lindalee Rose, por lo tanto, creo que es evidente lo que quiero decir, ¿cierto? Si es una teoría tan específica, que nadie más en el mundo tenía, es porque, probablemente, no era una teoría, ¿vale? Probablemente si era cierto, o parcialmente es verdad, quizá no todo por completo, pero a lo mejor información del futuro de la serie, para ese momento, Lindalee ya la tenía, y quizá se equivocó al hacer esa pregunta, bueno, dicho entonces esto, ahora tiene sentido que se vaya de París, más que antes, antes, solo por estar depre, porque cortó con Marinette, ok, es válido, vaya, vete de viaje si quieres, pero, Luca era Luca, y sabíamos que no iba a dejar a Marinette, así que, por eso, no tenía sentido, sin embargo, ahora, que tiene información, que le puede dar problemas, así, muy grandes, casi casi, para que todo termine a Ladybug, o sea, Marinette, pues ahora sí tendría sentido, que Luca se vaya de París, tendría motivos, más que suficientes, para irse, además, por supuesto, de que ya no tiene a su amor, que es Marinette, y que ya, aceptó que iba a estar, o va a estar con Adrien, por otro lado, que su sueño es la música, digo, no hacerla, sino crear instrumentos, pero oye, para crear instrumentos, y entenderlos, supongo que tienes que tener experiencia, en ese campo, así como todo en la vida, si no lo vives, nunca vas a saber, qué pasará, o cómo es exactamente la experiencia, vale, entonces, creo que Luca tiene motivos, de sobra, para irse de París, por la seguridad de Ladybug, por la seguridad del mundo, y de la existencia entera, para que Monarch, no lo akumatice, y número 3, para incluso seguir su propio sueño, y número 4, ya no tiene motivos amorosos, para quedarse acá, vale, y aparte, motivo número 5, que es el más grande, la entrevista de Lindalee Rose, así que, creo yo, que Luca se irá de París, un buen rato, por esta entrevista, como dije, también están las otras dos posibilidades, y quizá no se vaya, porque por ejemplo, este video, cuando lo hablé por primera vez, lo subí antes de la cuarta temporada, y todo el mundo dijo, estás loco, digo ahorita, a lo mejor, también puedo quedar como payaso, pero si es que no, pues, ya saben que, aquí lo dijimos, desde enero del 2021, y si pasa, nadie podrá llamarme loco, por el amor de Dios, vale, en fin, esas son mis tres posibilidades, más grandes, de lo que creo que sucederá, con Luca en esta quinta temporada, al menos, con el rol que ahora tiene, que se lo dieron en Wishmaker, y que seguramente, así va a mantenerse, en esta quinta temporada, claro, aparte de darle consejos a Marinette, y ayudarle en muchas cosas, claro que sí, ese era su rol principal, en las anteriores tres temporadas, ahora, es totalmente distinto, vale, y aquí está, ahora bien, pasemos al último punto, que también, habla sobre Luca, pero más, que enfocado a la trama, como tal, vamos a hablar del tema amoroso, que yo sé que a mucha gente le interesa, Luca es un personaje increíble, y que bueno, yo creo que a todo el fandom, tiene enamorado, y enamoradas, o no, o no, dale like a este video, si estás enamorada, o enamorado, de Luca Cuffein, yo sí, la verdad, no voy a decir que no, me gustaría escuchar la música también, y el agua, mientras fluye, y bueno, ya, me estoy mal viajando, una disculpa, pero no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video, vale, ok, pues vámonos al tema amoroso, entonces, punto número 3, y el tema amoroso, que pasará con Luca, el amor no es para él, o sí, ok, que curioso me sentí diciendo esto, pero bueno, antes de continuar con el video, otro anuncio, no olvides seguirme a través, de mis redes sociales, particularmente Facebook e Instagram, porque ahí estamos viviendo, una travesía en París, que está siendo mágica, y si quieres enterarte de todo, y de 10 mil historias diariamente, por allá estoy subiendo, pero un montón, un montón, un montón de contenido, para que vivas este viaje conmigo, te dejo los links, acá abajo en la descripción, en el comentario fijado, de este video, vale, ok, 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 el tema amoroso para Luca, bueno, él estaba enamorado de Marinette, y por lo que veo, sigue enamorado de Marinette, por supuesto, entendiendo que amar, va más allá que simplemente decir, me gusta ella, que te guste es válido, y físicamente, y también en personalidad y demás, es súper válido, pero vaya, creo que el amor va más allá de esto, el amor cuando amas a alguien, y aunque haya sido tu exnovia, o tu exnovio, si tú trasciendes ese amor, lo que tú esperas, es que le vaya bien, y que sea feliz, vaya, con otra persona, o con quien sea, y quizás es un poco raro, que tú me escuches decir esto, porque quizás tu definición de amor, es que tiene que estar contigo por siempre, pero yo lo veo de otra manera, y creo que en la serie, también se ve de otra manera, al menos con Luka, vaya, creo que Luka entiende más mi definición de amor, que muy probablemente, cualquier personaje de la serie, repito, cuando estás con alguien, y la amas, aunque haya sido tu novio o no, tú solo quieres que sea feliz, aunque sea con otra persona, y eso es válido, es completamente válido, por lo tanto, en el tema amoroso, Luka, amar, creo que solo ama a Marinette, vale, creo que Luka, entonces, bajo esta premisa, se va a quedar solo, es decir, no esperemos que se quede con Kagami, o que vaya con Zoe, porque se visten medio similar, no creo que suceda, no va a pasar, vale, de hecho, yo creo que está mal tratar de, pensar que todo mundo, que todo personaje dentro de la serie, va a tener una pareja, o tiene que acabar con alguien, sí o sí, vale, es divertido hacer ships, pero no todo mundo tiene que tener pareja, o no todo mundo tiene que, tener una novia, o un novio, o una esposa, o un esposo, para disfrutar y vivir la vida, y amar a las demás personas, y creo que Luka está en ese mood, creo que el personaje está escrito, de esa manera, por lo tanto, yo creo que Luka, pareja, no va a tener, amor no va a tener, bueno, amor si tiene, Marinette, y hacia él mismo, y hacia sus seres queridos, pero creo que Luka se quedará solo ya, a partir de ahora, así que aprovechen, nada, no es cierto, pero sí, creo que Luka no va a estar con nadie, simplemente se quedará solo, fluirá con la vida, y ya está, vale, creo que Luka no tendrá pareja ya en la serie, nadie, como dije, shippear está bien, pero también es una enseñanza muy importante, que no tienes que emparejarte con alguien si no quieres, y en la vida, también puedes estar tú solo, y está bien, como dije, no necesariamente tienes que seguir esos parámetros impuestos, de tener pareja, a cierta edad, o lo que sea, tú haz lo que más te haga sentido con el amor, y sé como Luka, vale, esa es la enseñanza más importante de este video, bien, ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido del video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, de tu lado derecho, estará apareciendo un video, donde hablamos sobre, un detalle muy turbio, que tiene Adrien y Emily Agreste, y el Miraculous del Pavo Real, vaya, es un análisis, que yo creo que nunca habías escuchado, en ningún otro canal, porque hay unos detallitos, que me di cuenta, al ver otra vez la serie, y más particularmente Festín, que seguramente te van a dar un poquito de miedo, cuando los vayas a ver, y de tu lado izquierdo, estará apareciendo un video, donde hablamos sobre, la nueva info, de la película de Miraculous Ladybug, vale, es decir, las nuevas fechas, tanto de la quinta temporada, un posible especial de Halloween, que parece podría estrenarse, y un sinfín de noticias, que han salido, y quizá te has perdido, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, bye bye.